Es una noticia de última hora. Última hora se conoce la sentencia de Arnaldo Urbina Soto, dice el juez. He encontrado muy útil el testimonio del juicio por medio de Inner City Press. Entonces, condeno al señor Urbina Soto a 226 meses de prisión y luego me someto a la deportación. Así es, noticias de última hora. Exalcalde Urbina Soto, exalcalde de Lloro, ha sido condenado a 18 años de prisión. Son 226 meses que el juez Scott ha dicho. Yo condeno al señor Urbina Soto a 226 meses de prisión y luego me someto a la deportación. 226 meses, son 18 años de cárcel y varios meses contra el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto. Esta noticia de última hora, la fiscalía estaba pidiendo 20 años de cárcel y prácticamente el juez se los ha otorgado porque son 18 años y varios meses de prisión contra el exalcalde Arnaldo Urbina Soto, alcalde de Lloro. Decía él en lo poco que habló, pero que habló y se refirió a su familia y le pedía disculpas al juez y que aceptaba lo que había hecho, que tenía 44 años y que tenía cuatro hijas. Además, además que decía que ojalá que su esposa estuviera acompañándolo en ese momento, pero lastimosamente ya no tiene los papeles para viajar y nuevamente decía que le pedía disculpas, disculpas por su mala conducta, pero aún así ya ha sido sentenciado a 18 años de prisión. El exalcalde está siendo acusado de tres cargos asociados al narcotráfico y también uso de armas para introducir droga a Estados Unidos, los mismos cargos que el expresidente Juan Orlando Hernández. Arnaldo Urbina Soto, quien se declaró culpable en el 2017 por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía de Estado de Honduras y en 2020 que fue sentenciado 16 años de cárcel en un proceso que había sido anteriormente. Sin embargo, luego fue extraditado y hoy ya estamos conociendo que la condena, la sentencia que le ha dictado un juez en la Corte del Distrito Sur en Nueva York es de 18 años de prisión y algunos meses porque son 226 meses, ha dicho el juez en esta condena después de que él pidiera disculpas. Esta es una noticia de última hora.